¡Hola, faunáticos! En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo va la temporada de cría. ¡Vamos allá! Aquí tenemos la primera nidada de mis agapornis, que es Echo y Shiba. Estoy muy contento porque Echo fue mi primera agapornis, no conseguí nunca criar con él. ¿Por qué? Porque está emparejado con Oli, que era otro macho, entonces era imposible. Y por fin, a ver si hay suerte y consigo que salga esta nidada adelante, que me haría mucha ilusión. Y también para confirmar si Echo es un híbrido o no, viendo cómo saldrán las crías. Aquí lo que he hecho ha sido como ya le iba a quitar los huevos a la diamante de Go, se los he puesto aquí en el nido de sagapornis, a modo un poco de experimento, ya que quizás si la diamante de Go no los había empezado a incubar, pero hubiese alguno que estuviera fecundado o lo que fuera, pues igual me los incubaba la agapornis y los sacaba adelante. Y si no, como podéis ver, ya hay uno roto y esto se debe a que ellos ven que están vacíos y como necesitan calcio para recuperarse de la apuesta que han hecho ellos, se los comen. Entonces la hembra ya se ha comido un huevo, yo se los voy a dejar ahí, en vez de tirarlos a la basura, si los quiere incubar, que los incube y si no, siempre le van a venir allá bien para comérselos y recuperar fuerzas. Así me aseguro de que ellos consigan sacar su puesta adelante. Ya tiene tres huevos, así que este momento es en el que empieza a incubar. Ya he podido comprobar que los huevos están calientes, así que eso quiere decir que ya estén incubando. Y veremos, hoy ha puesto el tercer huevo, así que mañana no, pasado puede que pongan otro, pero a los dos días otro, a ver si ponen unos cinco o seis huevos es lo que suelen poner, por lo menos las parejas que yo he tenido. Así que veremos qué tal evoluciona y os lo iré a contar al canal. Estoy muy ilusionado porque por fin comienza esta temporada de cría y ninguno de los pájaros que tengo ahora mismo había criado, así que veremos cómo va la cosa. Las demás parejas todavía no se han animado, así que espero que pronto lo hagan. Pues eso ha sido todo, amigos. Ya tengo un montón de vídeos de ellos, si tenéis alguna duda, algo específico que queréis que os cuente, dejarlo en los comentarios. Dejadme un like si os gusta, que esto siempre me anima. Suscribiros si no lo estáis y compartirlo para que llegue a todo el mundo. ¡Un saludo, faunáticos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!